Judo, karate, taekwondo y kung fu y guantes de boxeo que completan el menú Cuando salí a la calle me sentía un cohete, pero hice un charquito y me caí de culete Me quebré un hueso y me llenaron de yeso, luego la enfermera me curó con muchos besos Judo, karate, taekwondo y kung fu